Rock, lo que dice la mano 101 Rock 101 Rock, lo que dice la mano Rock, lo, que dice la mano Rock, lo ya está Voy a quedar a blusa ¡Suscríbete! 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 Con la influencia de una obra creada en Barbados, David Stewart coproduce Let's Work. Trabajemos. Extracción del Primitive Cool. Álbum 87 con la cooperación de David Sandborn en sax, Omar Hikin en la batería y Jeff Peck en la guitarra. Calipseando, Mick Jagger.